En realidad nosotros queremos que se aprovechen las cámaras de seguridad que hemos puesto en el sector nuestro y como tenemos cuatro establecimientos educativos aledaños al lugar donde están puestas las cámaras, entonces le vamos a, mediante una carta, le vamos a explicar dónde están ubicadas los directivos de estos establecimientos, ya sea la Robertina Bayano de Sastre, como la ENA, como la ENET y como la Escuela Neuquén, que es la escuela primaria, vamos a sugerirle a los directivos de ese colegio que sugieran a sus alumnos que transiten por esas calles donde están monitoreadas. Quizás sean pocas las cuadras, porque son cuatro cuadras exactamente, pero al menos son cuadras que van a ayudar al movimiento y al monitoreo del paso de los niños por esa arteria. Bien. De hecho, cualquier cosa que ocurriera va a quedar registrado por esas cámaras. Por supuesto. Aparte, están a disposición ya de la justicia para hechos anteriores o cuando lo necesiten. Bien. Digamos, esto todavía no se ha hecho. Un poco le están anunciando a las directoras de los establecimientos esta iniciativa. Hoy le van a estar llegando las cartas a los directivos, pero ya tenemos un mes y medio de cámaras, o sea, de monitoreo, o sea, que se pueden utilizar ya la grabación de un mes anterior.